Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el incidente de Google del botón encendido en el índice 51. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Sistema, es la penúltima en este caso de la lista. Después de eso seleccionamos Gestos, la segunda opción, Gestos, y aquí pulsamos Mantener pulsado el botón de encendido. Y desactivamos esta opción, Mantener pulsado para hablar con el asistente. Desactivamos entonces así la opción, y ahora al mantener presionado el botón encendido, abre el menú apagado y no al asistente. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.